serán habilitados más laboratorios para que puedan detectar COVID-19 en Baja California. Al darse a conocer que en Baja California suman 83 personas las fallecidas por COVID-19 y 786 personas se encuentran contagiadas, mientras que 619 esperan resultados. El gobernador del estado, Jaime Bonilla, instruyó al sector salud para que habilite tres laboratorios auxiliares que agilicen los resultados de las pruebas que diagnostiquen la totalidad de los pacientes con sospecha de coronavirus atendidos por el sector salud estatal. Que se está catalogada como sospechosa, inmediatamente le va a hacer las pruebas y vamos a quitar, cuando menos con lo que respecta a Baja California, el hospital general, que es tu responsabilidad porque sé que el seguro social no. Mañana le vamos a dar noticias que ya no vamos a tener nada de sospechoso. Así es. Nada más los que salgan. Los que se vayan resagando que ahorita están promediendo como 100 al día más o menos. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, informó que de tres laboratorios que se habilitarán dos se encuentran en la Universidad Autónoma de Baja California, los campus de Tijuana y Mexicali y el otro opera en el Centro de Investigación Científica de Educación Superior en Ensenada. Vamos a operacionalizar UABC Mexicali, UABC Tijuana y CICES Ensenada para que esos laboratorios sean laboratorios... ¿Tres laboratorios? Tres laboratorios adicionales a nuestro laboratorio estatal. ¿Cuántos? Vamos a tener cuatro laboratorios en total de lo que son instituciones educativas y públicas y con eso le vamos a dar batería. ¿Cómo cuántas pruebas puede hacer cada laboratorio diario? Salen cuatro pruebas, perdón, 40 pruebas por corrida, tardan seis horas, se hacen dos corridas usualmente, son 80 pruebas por laboratorio. Con la apertura de los tres laboratorios auxiliares en el estado, tendrán cuatro laboratorios de COVID-19, cada una con una capacidad para realizar 80 pruebas por día, por lo que se esperan tener resultados rápidos de alrededor de 320 pacientes diarios. Pérez Rico especificó que de los 619 sospechosos al COVID-19, solo 140 son atendidos por el sector salud del estado, mientras que 479 están en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos resultados de pruebas de laboratorio se concentran en el Centro Médico Nacional La Raza, por lo que deben de ser esperados para actualizar las estadísticas. 140 de estos sospechosos están de la Secretaría de Salud, Iste, Iste, Cali, el resto son del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la dinámica que tienen de concentrar sus muestras en el gobierno a nivel nacional. La gran mayoría de esos estudios están en el Laboratorio Nacional La Raza de Lima. Informó Ana Lilia Ramírez.